nuestro trabajo que deshace en manos de los primeros días de la lluvia mira el gran hoyo al otro lado si hubiéramos dejado las tapas como ya aprendí un poquito es que como ya aprendí un poquito si hubiéramos dejado las tapas puestas de todo esto hubiera sido peor todavía el otro lado todito también lo hubiera podido doblar ahorita está fuerte llevado llevado si había gran jurón que dejo ahí que caliente hasta me quema las piernas es rico hay que caliente que caliente no preguemos esperar que pase todo el invierno y arreglar hasta verano no lo lleva ya hasta la calle nos quería lavar llaves yo les dije que si éramos la calle tallada el cementerio no nos dieron caso hay que ver como hay que ver que hace el invierno y después vemos ni les conviene cruzar no 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 ya lo no pasa y está listo hasta allá metió las piedras ve si lo pasa 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 está fuerte está rica para la práctica o algo ve si lo pasa ve si lo pasa ve si lo pasa o una piedra grande todos los hombres aquí todas las mujeres hay está henry No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.